Una cara arriba, se mueve si lo siente, tened ya Cabellos en Whitekees, K-Sweets Jueven en el salvaje con los tweets Solo quería comportar como Tony Lee En la ciudad si no entiendes F.I.E Escribimos no key, lo que no dí Suena el tempo, Mr. Flock en el fucking league Uno, todos, uno, todos, now it's weird Golpe la casa constante en las Wallabies Antes flotábamos entre las nubes Soñando con presos y femenures Otro toma de hogar al lunes Y despertar de mi cama con tu chubes Hoy preocupado porque no me pasa la mañana Y no me gusta, necesito esa manchita lana Ojalá un día que esto nos haga libres, mamá En el destino del barrio toma tu puro sapa Mi machito, más problema, no te suena Cambiar dinero, pongo el tiempo Mi machito, más problema, no te suena Cambiar dinero, pongo el tiempo Y si no duermo, vuelvo porque estoy en duermo Solo pido del paderno que me haga interno Lo странa, confesará como chibaba No te cuento, te lo siento, creo que to poca A bellas guapa 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 Gracias por ver el video.